Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestra top 4 las mejores casetas de jardín 2021 comencemos en cuarto lugar seleccionamos la caseta de jardín estrecha de abeto con techo bituminoso willtech 5158 la caseta de jardín de willtech con techo bituminoso incluido se adapta fácilmente a su jardín así como a su terraza o balcón en el interior está lleno de dos estantes esto proporciona suficiente espacio para herramientas de jardinería como un partidor de madera y todos los utensilios pequeños esto le brinda más posibilidades de almacenamiento y comodidad al usarlo este cobertizo está hecho de madera de abeto lo que lo hace armonioso con diferentes estilos de jardín pero tienes la opción de mantenerlo en sus tonos sobrios de madera natural o aplicar una pintura de tu elección finalmente este willtech se sella con betún para proteger el interior de la humedad como es habitual en top 10 si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet vaya a la descripción de este vídeo tendrá todos los enlaces los que puede hacer clic a su disposición en tercer lugar seleccionamos la caseta de jardín dura más eco en esta segunda posición entre las mejores casetas de jardín se encuentra un modelo de acero galvanizado en caliente por lo tanto resiste a la corrosión y muestra una mayor longevidad en esta segunda posición entre las mejores casetas de jardín se encuentra un modelo de acero galvanizado en caliente por lo tanto resiste a la corrosión y muestra una mayor longevidad también podemos observar que todas las partes pintadas de este abrigo tienen un acabado horneado de doble esmalte de esta manera sigue siendo funcional y muy atractivo durante todo el año además este dura más eco no requiere ningún mantenimiento no se oxida y es resistente a las diferentes condiciones climáticas de hecho es el complemento perfecto para el espacio exterior además dispone de amplias puertas correderas de doble hoja con cerradura sistema de ventilación a dos caras y rampa de acceso todo esto permite una mejor circulación del aire dentro del hangar en segundo lugar seleccionamos la caseta de jardín keter factor 171 97 917 la caseta de jardín keter factor se presenta con mucho estilo gracias a su estética textura imitación madera gracias a su puerta doble y ancha facilita el acceso además vemos que su techo es bastante alto esto permite que un adulto se mueva fácilmente este refugio de resina viene con dos estantes ideal para almacenamiento eficiente de sus herramientas además son de 3,38 metros cuadrados en planta así que tiene suficiente espacio para guardar tus mangueras de jardín tu corta césped incluso tu bicicleta plegable este arreglo tan práctico se convertirá rápidamente en un elemento esencial de tu jardín y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet pincha en los enlaces de la descripción de este vídeo en primer lugar seleccionamos la caseta de jardín keter manor 172 073 31 el manor 172 073 31 es un cobertizo con un tamaño práctico que facilita el almacenamiento de herramientas incorpora un panel de piso para mayor durabilidad además tiene doble ventilación y una ventana fija esto asegura así una buena ventilación y una luz en la cabina además este modelo con su efecto de madera está fabricado en polipropileno y tratado contra los rayos v de esta manera es más resistente al calor al frío y a las diversas condiciones climáticas se monta muy fácilmente además incorpora un suelo que protege tus diversas herramientas de la lluvia y también del barro ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted si este vídeo te ayuda a tomar tu decisión dale like suscríbete al canal top test para estar informado de los próximos vídeos nos vemos esto fue top test chao chao